Música Con el tiempo entenderás que sabor, tu amor Con el tiempo entenderás que sabor, tu amor Música Con el tiempo entenderás que sabor, tu amor Sabrás que en la madrugada voy a llenarte de amor Música Con el tiempo entenderás que sabor, tu amor Que no te faltará nada Música Con el tiempo entenderás que sabor, tu amor Cuando te falte el aire, recuerda que estaré allí para amarte Música Solo para ti, solo para ti, solo para adentro No puse la tensión de amor a ti Música 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 Solo para mí, solo para mí, solo para mí Yo puse esta canción Solo para mí, solo para mí